Transferencia de información de ventas a crédito de la compañía En el siguiente video vamos a explicar cómo se debe tener la información correctamente de los 38 campos a reportar. 1. El código de entidad. Este campo corresponde al código de 7 dígitos de la entidad, el mismo que se envía por correo electrónico junto a la contraseña y usuario de acceso al sistema de catastro de compañías. 2. Fecha de datos. Deberá corresponder al último día del mes de reporte. Recuerde colocarlo con el formato día-mes-año, separado por el carácter slash. 3. Tipo de identificación del sujeto. Se deberá escoger de la tabla número 1, de acuerdo a la letra que corresponda, C, R o E del manual de transferencia de información de ventas a crédito. 4. Identificación del sujeto. Para personas naturales ecuatorianas será el número de cédula, para personas jurídicas el número de RUC, y para los extranjeros debe reportarse el número de identificación utilizada para la operación de crédito. 5. Nombre del sujeto. En este campo se deberá colocar el nombre del sujeto o la razón de la firma o compañía. 6. Clase del sujeto. Se deberá indicar si el sujeto de crédito es persona natural o jurídica, escogiendo la letra indicada en la tabla número 2 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. 7. Provincia. Se deberá colocar el código de dos dígitos correspondiente a la provincia de residencia del sujeto de crédito, de acuerdo a la tabla número 3 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. Este campo aplica tanto a personas naturales como jurídicas. 8. Cantón. Se deberá colocar el código de dos dígitos correspondiente al cantón de residencia del sujeto de crédito, de acuerdo a la tabla número 4 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. Este campo aplica tanto a personas naturales como jurídicas. 9. Parroquia. Se deberá colocar el código de dos dígitos correspondiente a la parroquia de residencia del sujeto. Para ello deberá utilizarse la división política administrativa emitida por el INEC, que se encuentra alojada en la siguiente página web www.ecuadoreencifras.gov.es Este campo no es obligatorio para la transferencia de información de los años históricos, es decir, para la información reportada de los años 2010 al 2013 a partir del año 2014 es obligatorio. 10. Sexo. Este campo corresponde al género del sujeto de crédito. Se deberá colocar M o F de acuerdo a la tabla número 5 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. Solo aplica para persona natural. En caso de ser una persona jurídica, se debe dejar en blanco el campo. Este campo no es obligatorio para la transferencia de información de los años históricos, es decir, para la información reportada de los años 2010 al 2013. A partir del año 2014 es obligatorio. 11. Estado civil. Este campo corresponde al estado civil del sujeto de crédito. Se deberá escoger una letra de acuerdo a la tabla número 6 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. Solo aplica para persona natural. En caso de ser una persona jurídica, se debe dejar en blanco el campo. Este campo no es obligatorio para la transferencia de información de los años históricos, es decir, para la información reportada de los años 2010 al 2013. A partir del año 2014 es obligatorio. 12. Origen de ingresos. Este campo informa de dónde provienen principalmente los ingresos del sujeto de crédito. Se deberá escoger una letra de acuerdo a la tabla número 7 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. Solo aplica para persona natural. En caso de ser una persona jurídica, se debe dejar en blanco el campo. Este campo no es obligatorio para la transferencia de información de los años históricos, es decir, para la información reportada de los años 2010 al 2013. A partir del año 2014 es obligatorio. 13. Número de operación. Este campo deberá contener el código único asignado a la operación, el cual puede ser el número de factura u otro con el que la entidad identifique la operación efectuada. 14. Valor de la operación. Se deberá colocar el monto total del crédito o el valor de la línea de crédito otorgado, incluido el IVA. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 15. Saldo operación. Se deberá colocar el remanente del crédito o el cupo utilizado de la línea de crédito en el mes de reporte de la información. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. En caso que la operación de crédito sea a 30 días, este coincidirá con el valor de la operación. 16. Fecha de concesión. En este campo se deberá colocar la fecha en la que se otorgó el crédito o línea de crédito con el formato día, mes, año separado por el carácter slash. 17. Fecha de vencimiento. El campo deberá contener la fecha en la que termina la obligación crediticia siguiendo el formato día, mes, año separado por el carácter slash. 18. Fecha que es exigible. Este campo deberá contener la fecha en la que se exige el pago de la cuota. Esta fecha puede coincidir con la fecha de vencimiento y deberá seguir el formato día, mes, año, separado por el carácter slash. 19. Plazo operación. Este campo deberá contener el total de días que dura la relación crediticia y debe ser expresado con caracteres numéricos solamente. Ejemplo 30. 20. Periodicidad de pago. En este campo deberá indicar la periodicidad con el que el sujeto deberá realizar los pagos del crédito, es decir, la repetición regular del pago. Este puede ser un único pago y puede coincidir con el plazo de la operación. Debe ser expresado con caracteres numéricos solamente. Ejemplo 30. 21. Días de morosidad. Este campo deberá contener el total de días que no se ha cancelado la obligación desde su fecha de vencimiento, es decir, desde que se registró vencida la o las cuotas. Deberá ser expresado en caracteres numéricos solamente. En caso de no existir, se deberá colocar cero. 22. Monto de morosidad. En este campo se deberá colocar el monto del crédito que se encuentra en mora. En caso de no existir, se deberá colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 23. Monto de interés en mora. El campo deberá contener el valor del interés por el monto que se encuentra en mora. En caso de no existir, se deberá colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 24. Valor por vencer de 1 a 30 días. En el campo se deberá colocar el saldo por vencer de la operación de 1 a 30 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 25. Valor por vencer de 31 a 90 días. En el campo se deberá colocar el saldo por vencer de la operación de 31 a 90 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 26. Valor por vencer de 91 a 180 días. En el campo se deberá colocar el saldo por vencer de la operación de 91 a 180 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 27. Valor por vencer de 181 a 360 días. En el campo se deberá colocar el saldo por vencer de la operación de 181 a 360 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 28. Valor por vencer de más de 360 días. En el campo se deberá colocar el saldo por vencer de la operación de más de 360 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 29. Valor vencido de 1 a 30 días. En el campo se deberá colocar el saldo vencido de la operación de 1 a 30 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 30. Valor vencido de 91 a 180 días. En el campo se deberá colocar el saldo vencido de la operación de 31 a 90 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 31. Valor vencido de 91 a 180 días. En el campo se deberá colocar el saldo vencido de la operación de 91 a 180 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 32. Valor vencido de 181 a 360 días. En el campo se deberá colocar el saldo vencido de la operación de 181 a 360 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 33. Valor vencido de más de 360 días. En el campo se deberá colocar el saldo vencido de la operación de más de 360 días. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 34. Valor en demanda judicial. Se deberá colocar el monto por el cual el deudor ha sido demandado judicialmente en la operación. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 35. Cartera castigada. Se deberá colocar el monto por el cual consta el deudor como sujeto de crédito castigado. En caso de no existir, colocar cero. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 36. Cuota del crédito. Se deberá colocar el monto del dividendo registrado en la tabla de amortización. Si es un solo pago, la cuota del crédito será igual al valor de la operación. Es un dato numérico el cual debe contener la coma o el punto como separador de decimales. No debe colocarse separador de miles y debe contener máximo dos decimales. 37. Fecha de cancelación. En este campo se deberá colocar la fecha en la que se canceló la totalidad de la operación crediticia o línea de crédito. No es obligatorio en caso que la operación crediticia no sea aún cancelada y se deberá dejar el campo en blanco. Deberá seguir el formato día, mes, año separado por el carácter slash. 38. Forma de cancelación. En este campo se deberá colocar la forma de cancelación de la operación crediticia o línea de crédito. Se escogerá E, C o T de acuerdo a la tabla número 8 del manual de transferencia de información de ventas a crédito. Si existiera más de una forma de cancelación para una misma operación, deberá registrarse la más significativa en función del monto. No es obligatorio en caso que la operación crediticia no sea aún cancelada y se deberá dejar el campo en blanco.